de la mañana hasta las diez de la mañana en toda la área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades no registran hechos lamentables, sin embargo, asciende a ocho el número de municipios declarados en calamidad pública. Se presentan cierres parciales en las vías que de Bucaramanga comunican con Barranca Bermeja, La Costa y Pamplona. En el municipio de Girón, la comunidad está en alerta por la creciente del río de Oro. En Florida Blanca preocupa la creciente de una quebrada, mientras en pie de cuesta se registraron deslizamientos y caídas de rocas en la vareda Huatíhuara. Hola, Lizeth, buenas tardes. Le comento que las autoridades viales nos han reportado que a pesar de las fuertes lluvias del invierno, que ha sido muy fuerte en las últimas horas, pues se han presentado deslizamientos y caídas de roca en la mayoría de vías departamentales. Sin embargo, a esta hora, dicen las autoridades, hay paso restringido por la mayoría de estas vías. No hay obstrucción en ninguna parte. Las autoridades reportan que a pesar de las lluvias, existe movilidad en las vías nacionales. El hecho más grave se presentó en la vía Cúcuta, donde en el sector de la Corcova, un deslizamiento provocó el cierre por algunas horas. Siendo que la vía Agujaramanga Pamplona, hay un punto en el PR13, en la doble calzada, en donde también se han presentado algunos deslizamientos, pero que los viene atendiendo la concesión de manera rápida y puntual. También en la vía San Alberto, en el kilómetro 67, existe restricción para el paso vehicular. En horas de la madrugada se presentó un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 76 más 750, en donde haya existido, un derrumbe antiguo, el cual se ha activado a raíz de las lluvias y precisamente en el día de ayer se presentó un derrumbe grande que obstaculizó el paso de los vehículos. Las autoridades también reportan restricciones en los ejes viales que comunican a Cimitarra con Landazuri, Bucaramanga con Matanza y Landazuri con Vélez. En lo que tiene que ver con la vía Landazuri-Vélez-Barbosa, esa vía pues sí tiene algunos puntos donde hay derrumbes, hay también algunas pérdidas de banca en algunos sectores. Las autoridades advierten a todas las personas que en este momento viajan por la vía de este departamento tener precaución porque las lluvias continuarán. En la información que tengo, regreso con usted, Lisset, al Centro de Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduard. Y las lluvias también dejaron afectaciones en el municipio de Girón, como lo fue en el barrio Convivir por la Creciente del Río de Oro. Vamos con Johanna Niño, quien nos tiene los detalles. Lisset, buenas tardes. Con la presencia de más de 10 horas de lluvias de la noche anterior y de la madrugada de hoy, habitantes del barrio Convivir, acá en el municipio de Girón, encienden alarmas porque se encuentran, según ellos, en peligro porque la Creciente del Río de Oro ha derrumbado la barranca que está a pocos metros del barrio de este sector que cobija a más de 250 familias. Con la presencia de fuertes lluvias en el municipio de Girón, el Río de Oro, que atraviesa el barrio Convivir, logró una Creciente de más de cuatro metros, generando preocupación en los habitantes de esta localidad. En este momento estamos, pues la gente está muy angustiada, de pronto se nos puede seguir llevando esta parte que ya se ha venido hace muchos años esto rellenando, como manejando como un relleno para que pues no vaya a ocurrir lo que ocurrió hace muchos años, que se nos llevó todas las viviendas de este sector que se llamaba jardines de Convivir. No queremos que vuelva a pasar lo que pasó hace muchos años, que fue en el 2005, que hubo muchas familias afectadas. Para prevenir una tragedia como la ya vivida en el 2005 y en el 2010, la comunidad pide la realización de unos gaviones a la ribera del Río de Oro. Estamos quedando aquí, muy a la orilla del río, entonces necesitamos ver qué nos soluciona el gobierno, porque pues si nos engavionara sería mucho mejor. Son 250 familias las que se encuentran en riesgo de una posible inundación. La comunidad hace un llamado de atención a las entidades competentes a que les den una pronta solución, ya que la temporada de lluvia se encuentra latente y la situación de riesgo de ellos es bastante preocupante. Esta es la información que tengo de momento desde el municipio de Girón, informó Johanna Niño para Oriente Noticias.